Tú eres guasa guasa, guasa guasa Que no le guste el caldo se le dan un par de tazas Tú eres guasa guasa, guasa guasa Que no vas echando a tu vida lo que yo logré estos meses Tú eres guasa guasa, guasa guasa Pero el de esos más puerto que es su propio esprit Tú eres guasa guasa, guasa guasa De la vallante, tragándote a pata de tu cara Ni tú ni tú más, ni abobas, ni chorizas, ni pintoras Ni que te acompas, tocarte la mamriola Te acuerdes, te apoyes, tu bayoya De todos los negros, no estás a soya Tú eres guasa de Camboya, que te estás sacando ampolla Y está tan en el frente que llegó el de Arroya Ni que bonita, ni que bonita, ni que bonita, criolla Fuerte al chota, fuerte pa' que viola Fuerte pa' que brilla, porque yo no es la consola Tú no es cual, malo, tú sigues pa' llora Cogemos conmigo, tú fuertes la soda A pesar de la cola y con la cola Tan gente, no es algo que mata gente Vamos en frente, pero si quisieras mente Pensaría, que lo menos te vas a tragar sus dientes Eres guasa guasa, guasa guasa Eres guasa guasa, el cuerpo y masa Decirando con lo que yo digo Yo no te tengo pa' que corte malangueja Y a la hora de la ventana, en la pachita Se le corta, en la entornura, con la costura Que cualquier cosa que parte se manda a la entornura Procura, que no vaya una postura, otra cual tuya Y que el loco la con la broma Ya estamos a dos, ya llega tu carterota Ahora aguanta, la cosa te levanta Ya te loco y aguanta, que llegó la agua Aguanta, y la aguanta Con la ponte, y la aguanta Los puertos me preguntan que por qué le estoy tirando Fueron a la emisora, dijo yo te voy volando Ya estamos ya no sé cabrón, el pico sale amenazando Que me va a tirar, que me va a invocar Usted me va a matar, que gane sin car Loco aquí, tú estás bregando con el anormal Hoy ya no va a convenir y que hay corriente en el aire Tú sabes que lo opina, no puede inventar Tú le metes bien, tú te lo vas a negar Pero usted escucha mis canciones pa' después grabar Con la culpa de ese tonto está produciendo mal Su fomfarroja y es que íbamos a mojotear Con los hombres de abertura, amistades, conservadores Y solo ahora también la cuento, que un mundo es guayenta Después ven a otro que el problema le resuelve Que el teo ya no es tan bravo Con la suya la samba, en el barrio seguro Y son unos cobardes, que son los cuartes El aborto y el avallante No queda el problema, entonces salgan Los míos cortitos van, son 20 pesos aparte En tu compañía, Tobito, mamá Ya en mi compañía, Tobito, mamá En tu compañía, Tobito, mamá Ya en mi compañía, Tobito, mamá Chacina recortó su vida, la robaba su bandita Chacina está clavao, pero es un masoquista Hay uno por ahí que está guiado en el pincita Y el otro canta mucho, pero no es una pinta Parece que le gusta que le rompa el sonrillo Que no se han dado de cuenta de que Pines es un pillo Salen en los videos y que jalando gatillo Y me cuelgo cuenta de Carolina Trujillo Chacina está celado, vamos pa' lao Con tiene frío, vamos en frente Fueron todos artistas, te juro cabrón Si no pa' allá ¿Qué tal a vos? Me cuide, me cuide, me cuide ¿Cómo a quedar? El pego me dice Salta Por los saltos no se huelga Por los saltos no se huelga Por los saltos no se huelga En el mismo flow y en el mismo son Ojo la pón, cabrón Tengo más más que en el micro con ángel de cartón Alicate, alicate, apadríname este montón Tiene apoyo y esta pendeja también Así te piensas antes de hablar, mamá Quiero irle a tu jefe El Cajarón dice pa' que mames también Que aquí va lo de él Y a todos los que te acompañan Te destrozo